Llega el viajero seducido por una carretera que serpentea por las estribaciones de la Sierra de Gredos. Poco antes de llegar a Tormellas, no recibe egregio y orgulloso el llamado Puente Romano en la garganta de los caballeros. En plena canícula, un remanso de paz en sus pozas naturales, donde una familia disfruta del baño. Cauce dulce, donde vierten arroyos limpios, antes de ofrecer sus aguas al río Tormes. Queda atrás el puente cuando el asfalto abre en cruz sus brazos. A elegir dos pueblos que son uno, Tormellas y su anejo en Abamures, como en vientre compartido. Tormellas, el titular, presenta al viajero sus credenciales en un entorno de robledales, vegetación de ribera, fértiles huertas y el callejear seductor de sus casas trazadas con sebe disposición. Balcones a lomos de recias ménsulas de granito. Ventanas y puertas remarcadas con altivos sillares. Fachadas de piedra y adobe soportan con descaro el paso de los siglos. Al final del pueblo, como vigilante, la iglesia señorial de Nuestra Señora de la Asunción observa cauta el devenir de sus gentes. Cuentan los Tormellanos con una leyenda que gustan de relatar. Y dice que allá, por el siglo XII, había un fraile ermitaño muy amigo de San Pedro del Barco, santo local, el cual un buen día llegó sediendo a Tormellas tras haber trabajado en el campo. El problema es que no encontró el agua donde se hacía su sed. Así que agarró una aguijada y comenzó a picar con él un pedrusco tratando de encontrarla, lo que motivaría la burla de sus vecinos. El caso es que un buen día comenzó a manar agua de aquella piedra que acabaría convirtiéndose en una abundante fuente que aún hoy calma la sed de varios pueblos. San Pascual sería enterrado junto a sus aperos de labranza en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, después de dedicar sus últimos años a la huerta, la pesca y la oración. Un alto en el camino invita a conocer en Tormellas el hogar de San Pascual, el bar donde Rubén, con sus 18 años, ha decidido ganarse un dinero aprovechando el verano, al mismo tiempo que convoca y sirve a propios y forasteros como un lugar de encuentro. El invierno será diferente. A poco más de un kilómetro llegamos a Navamures, el pueblo Anejo, semejantes trazados y estética en sus calles y casas. Paisajes bajo la vigilancia de gredos y huertas con manzanos cuyas ramas tupidas se vencen como buscando a la tierra. Vacas que pastan con indiferencia y algún rebaño de ovejas. En el atrio de la pequeña ermita de San Juan Bautista los niños han aparcado sus bicicletas e invocan sus plegarias en torno al santoral de los teléfonos móviles. Varios ancianos sentados frente a la casa de los maestros no se fían del viajero, que acaba de romper la paz de sus días con un siniestro aparato que vuela por encima de los tejados. Primitivo Blázquez, vecino y nacido en Navamures, insiste con orgullo que la pedanía es más grande que el pueblo, al mismo tiempo que la amable conversación nos va desgranando sus vivencias y sentimientos. El viajero se aleja de estos pueblos y de la vigilancia hierática de los ocho ojos del puente mientras anota en su cuaderno algo de sus antiguos moradores. Betones, suevos, alanos, árabes y lo que no han dejado de recordarnos con cierto orgullo sus vecinos, que aquí hay reminiscencias de personajes ilustres mucho más recientes, como la familia de la vicepresidenta del gobierno Irene Montero, en Tormellas, donde corría por sus calles cuando era una niña o la del que fue presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, en Navamures.